Hola a todos, estamos en un nuevo video y hoy estamos en BBZ2, obviamente, como siempre, como siempre, tan tan, bueno a ver, teníamos emergencias en nuestro jardín Zen, si, teníamos emergencias, con mis 24 plantas. Debo ver videos aparte para ganar gemas, ¿no? Hace mucho que no gano gemas, tengo dos solamente, tan 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 tan, a ver, tengo misiones acá, un evento, bueno solo puedo reclamar esto, omití por favor algo bueno, algo bueno, algo bueno, algo bueno, vamos, bueno, no tan mal, no estuvo tan mal. Dale, juguemos. Aventura. Tom, tom, tom. Aventura, tom, 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 somos los más insanos. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, llegamos hasta acá. Por lo menos llegamos hasta acá. Estoy seguro que llegamos hasta el 20. Son solo, son solo, son solo seis niveles, ¿qué tanto nos puede costar? Tom, tom. No, maldición. Zombies, gallinas, nanas. La primera vez que te voy a usar, ¿ok? No es porque te quiera. No quiero usarte con nutrientes, es que entendés, sos muy valiosa. Sos valiosísima. Muy valiosa, pero bueno. No te quiso usar con tus superpoderes, pero ahí son mis gallinas. Y son difíciles de parar. Bueno, ¿a qué me puedo usar? No sé, la repetidora, ¿qué más tengo? Voy a intentar de poner esto, para no ponerte a vos, porque no te quiero gastar. Entendés, no te quiero gastar. No te quiero gastar. Tú, 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 cantando una canción con mucha diversión. No te quiero gastar. No. ¡Suscríbete al canal! 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 nada, pero para rellenar, ya saben, acá pongo papas y acá pongo espinas, menos ni sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, gasté como dos mil de dinero en nutrientes en el nivel, eso es algo malo. Cantando en un nivel, y así más divertido es, cantando en un nivel, así más divertido es, cantando en un nivel. Matando a los zombies Así de fácil es vencer ¡Maldición vino por aquí! ¡Pam, papalapa! ¡Pam, papalapa! ¡Ayuda, dale, dale! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayúdame, por favor! ¡Pam, papalapa! ¡Ya morí! ¡Solo hay que soportar! ¡Solo hay que soportar! ¡Soporten! ¡Ustedes pueden! ¡Solo soporten! ¡Hay que soportar un poquito hasta que llegue la aldeada! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahora sí, hacen lo que quieran, hagan lo que quieran, no me importa ¡Toma, que toma! ¡Bumba! Bueno, necesito nutrientes, urgente ¿Alguien tiene nutrientes? Nadie se come a mi papa, ¿ok? ¡Nutrientes! ¡Necesito nutrientes! ¡Un nutriente, por favor! ¡Gratis, nutriente, gratis, necesito! ¡Solo un nutriente! ¡Un nutrientito! ¡Vamos! ¡Toma, que toma! ¡Ya ganamos! ¡Bumba! Y no perdimos ninguna cortadora Yo pensé que íbamos a perder cortadora ¿De verdad? Pensé que iba a ser más difícil Pero tuvo fácil ¿Cuántos niveles nos quedan Para pasarnos dos, tres? ¿Cuándo nos queda? ¿Dos o tres? No sé Creo que nos quedan poquitos Creo Creo que nos quedan poquitos Usuario DAVE Mejora de PNT Completada ahora Puede con nuevos dispositivos Entre ellos un SPS El sistema de localización De Dr. Edgar Zombos Recibiendo señal Usuario DAVE Temo Que usuario DAVE Interferencia Mantequilla Cremosa Interferencia Silencio Necio De la Nutrición Quita tus Peludas manos De mi Hiperradio Ahora mismo Cielo Dr. Edgar Se Cuestró Al usuario DAVE Tengo que rescatar Mis nuevos Mis nuevas pilas De combustible Y entrar En la grieta Para buscar Para buscarlo rápidamente Con señal No Porque no tengo señal En nada Bueno Me voy a poner señal Les voy a intentar De que mañana Si se me ponga la señal Si se me ponga la señal Bueno Dos nivelitos Creo que vamos a llegar hasta acá Tal vez Quien sabe Cuatro niveles Si superamos cuatro niveles Porque somos los mejores del mundo No Que no haya zombie toro Que no haya zombie toro No Justo pedí lo que no Quería que pase Esto fue el karma Casi Bueno Voy a utilizar Mis plantas Poderosas Y una más Y una más Y una más No sé Delín Malín Delóping Malditos Torros Los torros Nos van a arruinar La vida Eso Eso Estoy Aseguro Que los torros Nos van a arruinar La vida Está asegurado Por mí mismo Con Cantando Divertido Les Des 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que resistir un poquito más. ¡Resistan! ¡Que termine de una vez lo aldeada! ¡Vamos! Todos los sueños que aparezcan los destruyen acá. Aquí. Y de aquí. Y de aquí. Bueno, listo. Listo. Ganamos muy mal, pero ganamos. Creo que es más simple el hacer esto. Listo. ¿Se murieron solos? No, pensé que hubiera drama. Este, que los zombies nos humillaron, ¿no? Tuvo que usar varios nutrientes. Este, que bueno... Sí. Ganamos. De suerte. Eso es algo malo. Algo creo que es muy malo, pero bueno. A ver, ¿cuántos niveles nos quedan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta acá. No, hasta acá. 6. Son 6 niveles. Yo comencé. A ver, ¿cuántos gané yo? ¿Se acuerdan que estamos de 13? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Sí. Bueno, yo gané 6 niveles. Seguro en el próximo. Seguramente llegamos acá. Bueno, esto es todo por hoy. Denle like. Suscríbanse y comenten. Chao.